Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí para presentarles el W.Y.D. Challenge de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Estoy aquí con Antonio y yo, Jade, y les vamos a presentar los pasos oficiales. Ok, esta es la primera parte de la secuencia. Ponen la palma al frente y la pasan por encima de la cabeza. Uno, dos. Dos tiempos y marcan los dos tiempos también con la pierna. Entonces hacen. Uno, dos. Luego van hacia el otro lado y es un solo tiempo. Uno. De aquí van hacia el centro y tiran los brazos hacia arriba dos veces. Uno, dos. Regresan, van a los lados. Uno, dos. Y luego dicen aquí. Ahora vamos a hacerlo en tiempo real. Cinco, seis, siete y... Uno, dos, uno. Centro. Uno, dos. Lado, lado, aquí. Muy bien, ahora sigamos con la secuencia dos de este challenge. Primero saquen el pie en talón con mano contraria. Luego llegan al centro y van hacia atrás. Repiten. Uno, dos. Llegan al centro y se mueven hacia allá tirando los brazos hacia arriba y abriendo las manos como si lanzaran algo. Y uno, dos. Luego hacia el otro lado. Uno, dos. De aquí regresan al centro y vamos a hacer una vuelta. Primero se mueve este pie y señalan hacia arriba. Hacen. Uno, van hacia atrás. Dos. Avanzan. Uno, van hacia atrás. Dos. Y llegan al centro. Luego de esta secuencia se repite la primera que sería el coro. Ahora vamos a hacerlo en tiempo real. Cinco, seis, siete y uno, uno, allá. Uno, dos. Uno, dos. Hacia el frente, una vuelta y regresa al centro. Luego del coro viene la secuencia tres. Empezamos con un paso que se llama Willy Bond. Ponen la mano con el puño a altura de la cara. Y estiran esta pierna. Luego lo hacen hacia el otro lado. Y al regresar hacen doble. De aquí ahora es hacia el otro lado. Uno, uno y ahora doble. Luego aquí bajamos con las piernas abiertas. Cierran aplaudiendo arriba. Se repite hacia el otro lado. Abre y cierran aplaudiendo arriba. Luego abren las piernas dejando esta mano. Y hacen allá, para acá, para allá y para acá. Ahora vamos a hacerlo en tiempo real. Cinco, seis, siete y uno, dos, doble. Uno, dos, doble. Bajo, cierro, bajo, cierro. Uno, dos, tres, cuatro. Al terminar esta secuencia se repite el coro. Hacemos uno, dos, uno. Centro, uno, dos. Lado, lado. Solo que aquí, al decir aquí, tienen que cerrar la pierna. Y eso serían los pasos oficiales del Challenge. Espero que puedan. En la descripción de este video van a encontrar dónde descargar la música de este WID Challenge y cómo compartirlo. Vamos a seguir platicando, pues. Paz.